Hola, hoy, no de octubre, desde esta Dirección General de Participación Ciudadana, de esta nueva Dirección General, queremos felicitar a todos aquellos valencianos y valencianas que estáis fuera de aquí, de esta que es vuestra, nuestra tierra, la Comunidad Valenciana. Os felicitamos con la intención de seguir aunando, construyendo puentes, entrelazándonos para que no os sintáis tan lejos los que estáis fuera de vuestra tierra. El 9 de octubre celebremos el nostre nascimiento como pueblo, un pueblo que crece, un pueblo que sin perder la identidad se enriquece con toda la diversidad. Y en ese sentido es fundamental que los valencianos y las valencianas que estén al exterior también sigáis protagonistas de la construcción del nuestro futuro. Por eso, desde la Secretaría Autonómica de Participación y Transparencia, os felicito por el vuestro trabajo y os encoraje a continuar. Como consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, quiero poner en valor el trabajo que realizáis desde los centros valencianos en el exterior. Creo que en momentos en que los valencianos y las valencianas tienen que estar fuera de su casa, sois el enlace que hace posible que se sientan un poquito más en su casa. Por eso, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando los CEBEX y contamos para ello con la colaboración de todas y todos. Y por último, me cabe felicitaros en este 9 de octubre la fiesta de nuestra tierra, la fiesta de los valencianos y las valencianas y esperar que pronto podáis volver a nuestro territorio para celebrarlo.